¡Qué maravillosa es la vida en rosas! ¿Rosa? ¡Rosa! ¡Nenuco, mechas, rosas! Te puedes hacer mechas Plancha, mechadora Solo para tu nenuco Mecha Ahora decora Diadema, corazones, listones, extensiones ¡Mamás a la moda! ¡Nenuco, mechas, rosas! Toda mi consulta la meto aquí Nenuco, maletín, médica y chic Doctora, soy Dolando Boy Tu nenuco tiene fiebre, tu nenuca todo chic Jarabeta, pincha, te beso Y te espallola un hueso Nenuco, maletín, médica y chic Toda mi consulta la llevo aquí Nenuco, lava y peina Capa de diseño, líquido, espumante Hay que lavarte lo, vaya turbante Secas, alillas, que gran estilista Mechas, brillantina y lista Con nenuco, lava y peina ¿Estáis aburridas? Un momento Monta tu nenuco e invéntate un cuento Tú serás la estrella con magia en tus manos Y cuenta aventuras en este escenario Tú serás la estrella y podrás contarles Con tus personajes historias geniales Con nenuco invéntate un cuento Tú sí que vales Nenuco tiene hipo ¡Qué soltito! Con un sustito se lo quita ¡Uh! Y se ríe Si le soplas, cierra los ojitos Dale sustitos ¡Uh! ¡Qué punto! Nenuco tiene hipo Estos traviesos con sus pinturas No paran de hacer diabluras Nenuco hermanitos traviesos ¡Qué desastre que habéis hecho! Ahora tengo que ordenar Y lavaros, deja eso Menos mal que con agua se va Madre mía, os voy a dar Dos besos con nenuco hermanitos traviesos ¡Eres la mejor mamá! Nenuco hermanitos a la pelu ¡Ay! ¡Qué pelo! Soy la mejor peluquera Y esta pelu es de primera A lavar A lavapelo A secar Bajo el secador A peinar ¡Qué tijeras! ¡Uh! ¡Qué ritos! Los aliso con la plancha de pelo ¡Y un montón de accesorios! Nenuco hermanitos a la pelu ¿Cómo se dice mono en chino? Quiero ser Jouzi Toma Habla cinco idiomas Examen Profe ¿Cómo te pasas? ¡Ya ha contestado! Nenuco, buscamos diferencias No son iguales Muy bien, un selfie Y del recreo a la clase de música ¿Qué cole quieres tú? Lo tiene todo Nenuco Happy School Tu muñeca no hace pompas Solo tú, Nenuco, puedes enseñar Porque solo Nenuco sabe soplar Nenuco hace pompas Pom, pom, pompas ¡Sopla! Nenuco hace pompas Pásatelo bomba con Nenuco ¡Hace pompas! Nenuco, guardería divertida Hay mascotas Un pollito nace Y para celebrarlo Y hasta lo disfraces ¡Qué pedito! ¡Qué! Te pongo paña ¡Pintas genial! Luego la comida Hora de salida Y la guardería Para que levante la mano Sobresaliente Pecuco Con Nenuco Escuela Eres la mejor profesora Doctora, ¿por qué llora? Tiene hambre ¿Cómo lo sabe? Doctora, ¿por qué llora? Tiene fiebre ¿Cómo lo sabe? Su traductor de lloros Te dice que le pasa A tu Nenuco, doctora ¿Por qué llora? Tiene hambre Tiene hambre Tiene hambre Tiene hambre